Vamos a ver los diferentes métodos para enderezar una fotografía, para ponerla recta. Y te voy a enseñar un pequeño truco para poder agilizar mucho esta acción. Bien, partimos de una imagen que está ligeramente ladeada a la derecha y la quiero compensar. En la pestaña de herramientas de lentes, tengo la herramienta rotación y voltear. Esta es la herramienta que voy a usar para enderezar la imagen. Tengo varias opciones. Una opción es seleccionar la herramienta enderezar y esto me va a permitir realizar una línea haciendo clic con el ratón y arrastrando. Hacemos una línea horizontal o vertical siguiendo la línea de la imagen. Esto lo que hace es poner esta línea vertical. Si cogiese una línea horizontal, pondría esta línea horizontal. Fíjate que me muestra en una zona oscura la parte que, al compensar, queda fuera de la imagen. Esta parte oscura solo la veré mientras tenga seleccionada la herramienta. Si paso a otra herramienta, simplemente se aplica y ya no veo la zona que he perdido de la imagen. Este es un método. Otro método es desplazar el deslizador ángulo derecha o izquierda. Fíjate que aparece una currícula hasta que las líneas verticales u horizontales las considero que quedan correctamente verticales u horizontales. Otro método es usar rotar a mano alzada. Con lo cual, haré clic en la imagen y la desplazaré de derecha a izquierda. Con lo cual, lo que voy a hacer es inclinar la imagen. Pero voy a enseñarte otro método cuando quiero algo muy preciso. Porque con el ratón, esto no acaba de ser todo lo preciso que quisiera. Existe un método de teclado, pero no viene preconfigurado, que puedo usar para enderezar las imágenes. Para ello, he de ir al menú de editar atajos de teclado. Esto cambiará en función de su uso Capture One 20 o superior o inferior. La ubicación de este menú puede cambiar también de Windows a Mac. Bien, lo que tengo que hacer es ir a buscar la opción rotación. Y aquí, fíjate que tengo opción de rotar hacia un lado o hacia otro. Pero no tiene atajo de teclado. Para configurarlo, no puedo hacerlo directamente. Porque modificaría los atajos de teclado que trae el programa por defecto. Y esto, el Capture One no me lo va a permitir. Lo que necesito hacer es simplemente un atajo de teclado nuevo. Creo una configuración libre para usar mis atajos de teclado. Capture One ahora ha copiado todos los atajos predeterminados del programa. A una nueva configuración. A partir de aquí, ya puedo crear mi atajo de teclado. Y ahora, por ejemplo, le voy a decir mayúsculas, cursor derecho. Y mayúsculas, cursor izquierdo. Puedo usar el atajo de teclado que yo quiera, siempre y cuando esté libre. O no me importe sustituirlo por el que tenía anteriormente. Bien, ahora no tengo ni que guardar. Simplemente ya queda aplicado. Ahora, selecciono cualquier otra imagen. Y mayúsculas izquierda va moviendo progresivamente la rotación de la imagen. Si quiero hacerlo más, sigo haciéndolo. Pero fíjate que ahora los intervalos siempre son suaves para conseguir una rotación lo más suave posible. Bien, espero que ver estos métodos te facilite tu flujo de trabajo. Y este truco de usar un atajo de teclado te permite hacer unas configuraciones muchísimo más ágiles y rápidas. Si te ha gustado este vídeo puedes darle al me gusta y suscribirte al canal. Gracias y hasta próximos vídeos.